What the fuck Los malditos videos The Team Fortress 2 Esta vez creo que he mejorado el rendimiento Del juego con una config Y pues vamos a ver Que onda, porque ya se están llevando la pinche De esta, y bueno si tengo Mucho lag Mucho lag, tengo Vaya, vaya, vaya Ok, ok, si es como que sube y como que baja Es una cosita que me da sensación Ah morro, que no Que no, esa canción tiene copyright o que me cayó Y bueno Estamos aquí en la venganza del Engineer, vamos a ver que tal armamos De Angie, oh Eso es lo que me gusta de la, uy, vienen con críticos Van a venir con críticos Es lo que me gusta del El ataque de pánico, que puede sacar el arma Muy rápido Ahorita la voy a mover, no sé, pero no sé exactamente A dónde Vamos a dejarla cargada Por si las dudas Ok, ok, ok Ok, ok Fuck Pues se supone que eso se lo da si Ayudas a alguien a que se mejore a premium Pero yo no ayudo a nadie a que se mejore a premium Así que, pues vamos a ver que onda ¿Qué, qué, qué? Ay, ay, ¿a poco sí? Ay, ay A mí me la sucas, hijo Viene ¿Tenemos críticos? ¿Por qué tenemos críticos si no hemos capturado? Hay un spy Estaba súper tocado de vida Ese tipo No No Me muero Me morí Creo que fue una mala idea En parte Porque por lo visto Hay un spy ahí Y entonces vamos a Quitarle el pinche de este Y el spy de encima Vamos a jugar Y pues sí, había un spy Pero ya lo mató ese tipo Así que no No pinches ¿Qué voy a hacer? Traigo el default Y pues Se puede decir que traigo todo lo default Excepto esto Excepto esto Que es para quitar zapadores Y Vamos a ver qué anda What the fuck Con eso Bugueado ahí ¿No es el spy, verdad? ¿No es el spy? ¡Auda! ¡Auda! ¡Wat the fuck! Hay una pinches Entra ahí, amigo Eso no es justo Tengo mucho like Vamos a decirle que gracias ¡Lol! ¡Lol! No sé de dónde me están ¡Woo! ¡Lol, boludo! ¡Woo! 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 ¡Sí! ¡Otro! ¡Otro! ¡No, no, 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 no! Se me ha abrigado la sentinela ¡Ah! ¡Pue la de enfrente! Este Porque el puñetazo festivo como que no Bueno, siquiera maté a uno Fue el crítico el que me hizo daño El que me dio en toda la torre Yo quería jugar de scout desde hace rato Pero no habla bien inglés No habla bien español Así que bueno, vamos a probar con esto Y un ataúd, claro Hemos rescatado al dossier Tengo una idea, así que boom Sigamos adelante, sigamos adelante Lol, 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 lol Ya, ya, ya se murió Ya se murió, ya se murió Lol, 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 lol Casi me mataba ese tipo No sé cómo lo hacen a veces Vamos a ver si Si a Demoman sí podemos jugar bien Era bien pinche loco ese tipo Ahí está, toma Y gracias Estúpida médica que estaba curando a uno de nuestro equipo Ahora lo reto a que vengan No, 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 no Dios, gracias No, 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 no No, 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 no WTF? Pero pues él estaba haciendo hacia atrás ¿O no? Le acabo de tomar un odio enorme a ese Demoman Así que vamos, vamos, vamos a pararlos ¿Cómo carajos hizo eso? No le doy a nadie Ah, claro, y no traigo el de este Vamos a equiparlo rápido, solo en un palo Bueno, si querés, estamos dominando a alguien en esa partida ¿Y me están dominando a mí? Claro Vamos a ver si puede, vamos a ver si puede Puedes, 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 ¡bien! Así de fácil No sé cómo algunos sí tienen ese don de hacer las cosas bien y rápido Y fácil Y luego estoy yo, que le gusta hacer las cosas ¡Oh, oh, oh! ¿Te gustó, bebé? Les digo que les gusta hacer las cosas difíciles Sí puedo, sí puedo Sí puedo, sí puedo Vamos a distraerlo Tanks ¿Me ayudó? Muy bien Muy bien, muy bien Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No, no, no Voy por aquí, voy por aquí Mátalo Vamos a decirle que gracias Pero qué carajo estoy llenando de Spice Ok, vamos a decirle que gracias No, no, trae el Death Ringer Trae el Death Ringer Voy a morir Se me olvida que traía el, ah, el sol en un palo, caramba Siempre se me olvida Tienes a un Scout al lado Ok, corre Bueno, chicos, espero que les haya gustado Denle like, comenten y suscríbanse Compartan los consejos si les gustó Yo soy Montik Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Ah!